Estos amiguetes se van de acampada y necesitan saber qué provisiones de equipo van a llevar en la mochila. Necesitan planificar y planificar muy bien, por lo que la coordinación es crucial. Todos están conectados a internet, así que empiezan a usar el email para planificar. Y al cabo de poco, se hacen un lío. El correo electrónico no sirve para llevar los datos de un grupo, está anticuado. La información importante está desperdigada en las bandejas de entrada de cada uno. Esto no es coordinación ni nada. Vamos a empezar de nuevo. Hay una forma mejor. Necesitan usar una aplicación web llamada Wiki. Usando un Wiki, el grupo puede coordinarse mejor. Casi todos los Wikis funcionan igual. Hacen que sea muy fácil cambiar el contenido de una página web, solo con un clic. Es tan fácil como borrar una palabra y volverla a escribir. Para usar un Wiki, hay que saber usar dos botones. Editar y grabar, que siempre se usan conjuntamente. Vamos a verlos en acción. Aquí tenemos a nuestros amiguetes campistas. Y esto es un Wiki Website. Como todas las Wikis, tiene un botón de edición. Hacer clic en este botón transforma la página web en un documento, que todos podemos editar. Todo lo que tenemos que hacer es clic y la página web se convierte en un documento, a punto para ser editado. Eso significa que puedes añadir o borrar palabras o cambiar su formato, como haces con cualquier procesador de texto. Haces clic en guardar y el documento vuelve a ser una página web de nuevo. Sencillo, editar, escribir y grabar. Usando este proceso, un grupo se puede coordinar mejor. Volvamos a nuestros amiguetes campistas. María se registra en un SiteWiki y ve por primera vez la web del grupo. Hace clic en editar y se encuentra con el documento listo para ser editado. En este documento, crea dos listas. Una con lo que piensan llevar y otra con lo que todavía necesitan. Cuando termina, pulsa grabar y la web tiene la lista para la acampada. Ahora es el turno de Juan, quien visita la web Wiki y hace clic en Edit. De nuevo, la página se convierte en un documento, que Juan puede modificar y editar. Juan decide que puede traer comida y agua y se da cuenta de que van a faltar algunas otras cosas. Cuando termina, hace clic en Grabar y el Wiki está listo para el próximo, que repite el proceso. Cuando el último de ellos hace el proceso, se dan cuenta que ya tienen acabada la lista de acampada. Sin usar el email. ¡Bien! Pero esperad, falta una cosa todavía. Necesitan decidir dónde van a ir de acampada. El Wiki también puede ayudar a este proceso, pero necesitamos una nueva página. Juan visita la Wiki, la edita y escribe la palabra Lugares. Y la selecciona. Hace clic en el botón Link y esto hace que la palabra Lugares sea un enlace a una nueva página en el Wiki. Cuando Juan guarda y Frank visita más tarde la Wiki, se encuentra con la lista y el link a la nueva página. Frank hace clic en el link y llega a la nueva página. Esta nueva página también permite repetir el proceso anterior. Estos tres botones, Editar, Guardar y Link, hacen posible desde organizar una acampada genial o crear la mayor enciclopedia de la historia. Este vídeo ha sido traducido por DFWikilabs, rudo a la voz y la traducción y Mare José a la edición. ¡Es bueno!